Chicos, no lo puedo creer, estamos en el lugar más increíble para que literalmente podamos flotar Porque no hay lo que vendría a ser la atmósfera No, pero la atmósfera no era como era Gravedad Gravedad, por favor, no, no, no Gravedad Sí, así que chicos, están preparados para volar por todo el mundo, miren eso Miren lo que hay en el cielo Sí, vamos, ya quiero, pero ya quiero Sí, ¿por dónde tenemos que ir, Simón? Tú nos vas a guiar A ver, ya digo que vayamos por este lugar primero, súbense ¡Wow! ¡Sí, mira! ¡Qué increíble! La cara parece un trampolín sin gravedad ¡No! Muy increíble Estamos muy altos Chicos, si se dan cuenta, nosotros estábamos ahí parados y de repente estamos descostados saltando ¡Esto no es normal! ¡Pero qué increíble! A ver qué cosas más hay, Simón, enséyanos todo A ver, vamos por este lado, con cuidado Parece que viene el azul ¡Chicos! ¡Chicos! Cuando brinquen, no presionen la F Cuando brinquen, no presionen la F No puede ser ¡No, chicos! ¡Me estoy bien! ¡Ay! ¡Ay! Tengo mucho miedo, Simón, abrázame ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde quedó ahora? Ahí quedé, pero ahora no me puedo despegar de aquí ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Uy! ¡Me acaba de dar un... ¡Uy! 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 ¡Me volteé otra vez! ¡Vamos! ¡Aren! ¡Corren! ¡Miren, chicos! ¡Vengan, se caen! ¡Sumen conmigo! ¡Venga, venga! ¡Sumen conmigo! ¡No le den click! ¡No le den click todavía! ¡Denle click a la suela al cuente 3! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué te pasa? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ve lo que voy a hacer, obsérvame A ver... ¡Ah! ¡Se cae! ¡Oye, se cae, se cae! ¡Vámonos! ¡Ey, acá tres en raya! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡A ver! ¿Quién gana los dos de los dos? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya ganó! ¡Sí! ¡Ganó! ¡Ay! ¡Vole otra vez! ¿Qué onda? ¿Por qué estoy volando? ¡No sé! ¡Juemos, juguemos! ¡A ver, juguemos con Chimo! ¡Con Chimo! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Ya! ¡Dale, Simón! ¡Te toca! ¡Ese puse yo! ¡Ese! ¡No puede ser! ¡Dale, Simón! ¡Te toca! ¡A ver! ¡Este! ¡Dale, Simón! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Este! ¡Vamos! ¡Ganó Simón! ¡Sí! ¡El que siempre... ¡Vámonos! ¡El que siempre tira primero es el que gana! ¡Ya lo sabemos! ¡Sí! ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Porque ya se conozco qué cosa van a poner! ¡Pero mira! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que es eso? ¡Chicos! ¡No puedo saltar! ¡No salten nunca, por favor! ¡Me manden al cielo! ¡Ahí también! ¡Aquí hay una papa! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Me está cayendo! ¡Me está cayendo! ¿A dónde te fuiste, Pinky? ¡No puede ser! ¿Mirás dónde apareció? ¡Me morí! ¡No puede ser! ¡No! ¡No salten! ¡No salten! ¡No! 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 ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Chicos! ¡Recátenme! ¡Chicos! ¡No puedo levantar! ¡A dónde te fuiste! ¡Aca al frente! ¡No puedo levantar! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Cómo me levanto! ¡Hola! ¿Cómo le hago? ¡Ya se puede ser! ¡Me está haciendo pisar! ¡Uy! ¡Sí! ¡Cómo me levanto! ¡Con la F! ¡Con la F! ¡F! ¡Ahí está! 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 Estoy volteada, mírenme ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Mírenme, aquí, volteada Ya no soy yo, mírenme ¿Dónde están? Me fui volando muy lejos No entiendo nada Come, 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 come No sé cómo volteo otra vez A mi realidad Ayuda No puede ser, ahora como Regreso Hola, Silvón No, Silvón Mira, mira ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? No sé Vámonos de aquí, como puedas, Pinky Vámonos, Pinky Me muerto otra vez, ayuda No puede ser Ahí está, ahí está ¿Ahora dónde vamos? A ver, ¿dónde vamos? Vamos, vamos Vamos a la luna, ¿no les gustaría ir a la luna? Vamos Uy, 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 qué miedo Ey, mírense Pero muchachos ¿Dónde se me fueron? ¿Dónde estás? ¿Dónde están mis amigos? Arriba, abajo Arriba de ti, arriba de ti No veo nada Me estoy mareando mucho Atrás, 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 atrás Me estoy mareando mucho Estoy atrás Pero no los veo No puede ser No puede ser Apámonos de aquí Hola, chico Hola ¿Y cómo llegamos? ¡No de la vida! ¿Cómo llegamos? ¿Pero cómo llegamos a la luna? ¿Por aquí, Simón? No lo sé A ver A ver, a ver ¡Saltemos, saltemos, saltemos! ¡Sí! Va Ok Esto va a ser muy problemático No puede ser Estamos haciendo un oving con gravedad ¡No! ¿Qué es eso? No puede ser No puedo, no puedo, no puedo Yo quiero, yo quiero, yo quiero Me está doliendo el estómago Te lo prometo Ya no puedo más Me estoy mareando mucho No puede ser No, 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 no Ese oving no lo prueben ¡No lo prueben! A ver ¡Voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí voy! ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Ya lo estoy haciendo! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Miren, observen! ¿Dónde está el oving? ¿Dónde está el oving? ¡No importa decirme el parkour! ¡Ya así me lo voy a pasar! ¡Guau! ¡Guau! ¡No puedo! ¡Escúchame, se me va a lanzar! ¡Uy! ¡Estoy en una pelota de béisbol! ¡Ah! ¡No, Pinky! ¡Me mareo! ¡Me mareo, chicos! ¡Suben conmigo! ¡No puede! ¡No puedo! ¡No puedo subir! ¡Tienen que subir al martillo azul! ¡Al martillo azul! ¡Al martillo azul! ¡Está muy bueno! ¡Al martillo azul! ¡Cuál martillo azul! ¡Dile acá al de lado! ¡Míralo! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡El martillo azul! ¡Ya vi! ¡No puedo! Chicos, me tengo que lanzar de esta pelota ¡No puedo más, de verdad! ¡Pero no me puedo tirar! ¡Ay! ¡No puedo más ya! ¡Ya no quiero más! ¡Dios mío! ¿Qué es esto de verdad? ¡Es esto! ¡Esto me está matando! ¡Esto me está matando! ¡No quiero más! ¡Ay! ¿A dónde podemos ir? ¡No hay la vela! ¡No hay la vela! ¡No hay la vela! ¡No puede ser! ¡Ahí era donde me tenía que tirar! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Dónde te pusiste? ¡Ah! ¡Porque hay una cara aquí, chicos! ¡Hay una cara aquí! ¡Venga! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Lo viste! ¡Hay que ser amiga de la pelota! ¡Ese es Miley! ¡Ese es Miley de la serie From! ¡Es muy chato! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ya me aburrió esta pelota! ¡No puede ser! ¡La pelota se marea mucho! ¡Sí, sí, sí! ¡Por eso me fui! ¡Me dio mucho dolor de estómago! ¡Vete de ahí! ¡Y ahora! ¡¿Dónde podemos ir, chicos?! ¡A mí me gustaría llegar a la luna! ¡Pero no sé cómo llegar a la luna! ¡Se puede llegar desde el martillo! ¡Desde el martillo! ¡No, el martillo no se puede llegar a la luna! ¡Ya lo he intentado! ¡Está muy lejos! ¡No, se puede! ¡Mejor te va a saber! ¡No, se puede! ¡A ver, a ver! ¡Inténtalo, inténtalo, inténtalo! ¡No puede ser! ¿Sí, verdad? ¿Sí pudiste, no? ¡Ay, no! ¡Yo quiero llegar a la luna! ¡Esto es muy invalable! ¡No puede ser! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ay, ¿por qué? ¿Por qué está agarrada? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que por qué estás explotando! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy, Simón! ¡Ya voy! ¡Wow! ¡Ahí está, mira! ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ay, ay, ay! ¡Vente ahí aquí! ¡Estoy corriendo! ¡El que se me lo pierde! ¡No! ¡Y de qué trotó! ¡Y de qué trotó! ¡Y de qué trotó esto! ¡Ay, minas! ¡Ay, minas! ¡Ay, minas! ¡Ay, minas! ¡Ay, minas! ¡Ay, minas por todos lados! ¿Por qué el letrero de Loren es que vas a caer? ¡Vas a caer! ¡Vas a caer! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡Van a caer! ¡Simón, este es para ti! ¡Para ti, Simón! ¡Ay! ¡Deja tu like! ¡Deja tu like! ¡Suscríbase! ¡No puede ser! ¡Aquí ya no minas! ¡Ya! ¡Por favor, salgamos de aquí! ¡No quiero más, minas! ¡No quiero más, minas! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser esto! ¡Ya me tienen muy mareada! ¡Chicos, si quieren segunda parte! ¡No se olviden de dejar su like! ¡Suscribirse! ¡Para más videos como estos! ¡Como dice el letrero! ¡Vas a caer! ¡Vas a caer! ¡Deja tu like! Bueno, hola, soy Simón ¡Adiós!